Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el Estado de México, cuatro delincuentes, entre ellos una mujer, fueron salvados de ser linchados por habitantes del municipio de Huixpotla. Esto luego de que fueron sorprendidos robando ganado los pobladores de la localidad. Pues bueno, lo que hicieron fue que impidieron que los elementos de la policía municipal se los llevaran. Luego de varias horas de diálogo, se logró trasladar a los ladrones a la agencia del Ministerio Público. Gracias por ver el video.